Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Me quedaré sin ti Tapiada al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por decir Algún latido le queda a esta tierra Que era tan segura cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Que sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Que estoy aquí y no ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que hay 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 Si no vuelves No habrá vida No sé lo que hay 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 Y cada noche vendrá una estrella A ter mi compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Que estoy aquí y no ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que hay No sé lo que hay No sé lo que hay Si no vuelves No habrá vida No sé lo que hay Si no vuelves No habrá vida No sé lo que hay No sé lo que hay No sé lo que hay Si no vuelves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que hay 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 Gracias.